Bueno, algo de lo que quedó hoy acá en Homero's Garage. ¡Feliz Año Nuevo, mierda! Cambia, todo cambia. Este es mi abuelo, tomando tinto. Rico con hierro. Quedá, tiquita. Rico con hierro. José, mi primo. Dale, presentate y saludá. Presentate y saludá a la gente del canal. Hola, soy yo. José, Antonio, López, mi primo. Dale, borracho, correte. ¡No, si eso! Me pidieron que presente a la chica, digamos. Mirá, le están dando acá. El único que toma en la familia Homero's Garage no soy yo. Esta es Carolis, la hija del borracho este. Cambia, todo cambia. Deja el borracho. Carolina, ¿cuántos años tenés? 17. 17. Mi primita. Anita, mi hermana, ya la conocen de ayer, que hice un video. También otra borracha más. Mirá. ¿Qué tenés? Una naranja, esto. ¿Qué le pusiste a eso? Todo para decir que tomás frutal, boluda. Porque el tomate le faltaba todavía. Está verde. Mi vieja, Analia Graciela. Esta que se está escapando acá. Gracias. Esta que se está escapando acá, Natalia. La otra que ayer no pude filmar. La hermanita de esta. Esta es la del medio. Estoy yo, después está esta, después está esta. Bueno, a este ya lo conocen. Bueno, mi vieja, que tiene, yo tengo 46, debe tener 58, más o menos. Esta es mi tía. Si mi vieja tiene 58, esta tiene 59, más o menos. Esta es mi prima, Judith. Esta otra primita que tengo, chiquitita. Este es un primito muy chiquitito, chiquitito, nuevo, de acá de la familia Melo Gras. Este es mi primo viejo, un poco así como el abuelo este. Pero nada más que no toma este. Y después ya tengo otro primito más, empata, villero como mi hijo, jugando a la pelota y listo. Eso es todo, gente. Un saludo para todos. Mirá, ¿qué tenés ahí vos? ¿No estarás chupando vos, negro? Gaitorei. Señorita, Gaitorei. Bueno, un saludo para todos. Feliz año nuevo. Creo que cumplí, muchachos. ¿Cuál cosa me dicen? ¡Yee!